Por el Día del Ejército Ecuatoriano y en conmemoración a los 187 años de la Batalla de Tarqui, que se cumplirán el 27 de febrero próximo, se organizó un desfile en la Plaza de San Francisco, en el Centro Histórico de Quito. En el evento también hubo danzas tradicionales. La Batalla de Tarqui es uno de los hitos más importantes de la historia ecuatoriana. Se consiguió que tropas peruanas abandonaran Guayaquil.